Tarde, tarde. Tengo una cita y es muy tarde. Hola, soy médico y soy tarde adicto. Tarde, tarde, tarde. Trabajo tarde. Hola, Charlie. Me levanto tarde. Hola, Charlie. Duermo tarde. ¿Cómo tarde? Y ya es tarde para hacer nada al respecto. Señor Chons. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Traigan la red! ¿Nos deja ya? Sí, sí. Ya me marcho. ¿Cómo se siente? ¿Decía eso a su marido cada mañana? ¿Eso decía? ¿Cómo te sientes? Y eso le hacía saltar de la cama como un cohete, ¿no? ¿Cómo sé que ha estado casada? Sí. Sí. Elemental, querida señorita Watson. ¿Me deja su mano? Por esta decoloración en el dedo anular. Y ese aire bastante frágil que tiene. Como si le hubieran hecho daño hace poco. Un acento precioso. Sueco, ¿verdad? Sí. Sí. Pienso que su país es encantador. Frío, pero... Bueno. Adiós, Elizabeth. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Ha probado esas drogas? Pues debería hacerlo. No debería recetarlas sin conocerlas. Porque nosotros... Lo oímos... Todo. En la habitación. Cuidado con lo que dice. Siento que no hayamos hablado. Sí, yo también lo siento. Lo siento. Podríamos hablar. Podríamos... ¿Qué le parece la música coral? Beethoven, la novena, el himno de la alegría. ¿Le apetece estar alegre? No, a mí sí. Tengo entradas para hoy. Iremos. Llenaremos los corazones. Encontraremos un café abierto. Estaremos toda la noche hablando tanto como usted quiera. ¿Qué me dice? Señor Charles. Pruebe, sí. Déme su número. La llamaré. No quería decir eso. ¿Qué quería decir? Que podríamos hablar. Estamos hablando, pero necesita hablar. Yo quiero que hable. Es importante que usted hable. ¿Qué quiero decir? Que deberíamos hablar aquí. Sí. Ayer parecía muy angustiado. Y creo que necesita ayuda. Tenga mi tarjeta. ¿Me llamará si me necesita? Desde luego. Doctora Elizabeth Bowen. ¡Hasta pronto! ¡Tarde, tarde! ¿Me llamará? Me voy. Sí, seguramente. No. ¡Sí!